¡Qué casualidad que estés en Lima! ¿De qué hablas? ¡Tu hermano nos estafó! ¡Me sacó la vuelta descaradamente y por si fuera poco acaba de dejar a Fernico en la ruina! Bueno, ¿y quién nos dice que su hermanita no es igual? Emilia se verá entre la espada y la pared Por fin apareciste Más emocionante No puedo permitir que la familia de Nicolás piense mal de mí ¿Qué quiere decir con eso? No te pierdas, al fondo hay sitio Este viernes a las 8 y 30 de la noche En América